Besarnos en el coche y escondida Vernos solos, a oscura y con temor No sé qué historia ocultas en tu vida O engañas a otro hombre igual que yo Nos vamos en el torrente de Gallino Chitre ¡Qué bien, guitarra! Para que se derrita el corazón de sentimientos Jardín Tradiciones Santaña a través de Filmaciones Guari, Los Viejos del Rancho Le corresponde la salida en esta oportunidad Nada menos al que representa La tierra bañada por dos océanos Provincia de Veragua, tierra del indio huracán Rolando Zúñiga Gracias mi hermanazo Pineda Fosfulato, no sí, compadre Por ahí está el amigo Peserra ¿Cómo no? El saludo ¡Vente, güey! Javier Caballero Javier Caballero Conmigo no, conmigo no Conmigo no, conmigo no Que soy casado Conmigo no, conmigo no Conmigo no, conmigo no Conmigo no, que soy casado ¡Abaja! ¿Dónde es agua al diente, carajo? Salsavilla, mándenme una botella para acá Ayer observé un niñito Que en un restaurante estaba Y la gente contemplaba desde una mesa Solito Era un pobre orfanito Que embargaba pondiquier Y que en cada amanecer Al restaurante llegaba Pues siempre a que se llenaba Viendo a los demás comer Conmigo no, nadie le ¡Eh, eh, 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 eh guitar solo no más porque vine yo porque soy de la montaña sin ti no puedo estar mi corazón se desespera no la deje sufrir más porque le duele y se queja porque la culpa la tuvo usted por andar con bellaquera porque la culpa la tuvo usted por tener otro por fuera oye mi amigo Tito un niñito cierto día lápiz y papel tomó y a sus padres escribió una carta que decía padre la tristeza mía es que vivo con mi abuela la única que me consuela porque no tengo un hogar ni quien me vaya a llevar en la mañana a la escuela que bien Daniel que bien así me va ah 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 que bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Riberita! 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 ¡Su madre lo abandonó! ¡Su madre lo abandonó! Estando recién nacido Y siendo un niño sufrido Con su abuelito Se crió El hombre que lo engendró Nunca cumplió su deber Pero así logró crecer Y al llegar el mediodía El hambre satisfacía Viendo a los demás comer ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Echa la guitarra! ¡Vamos viendo Daniel Peñalba! ¡Arriba Dionisín de León! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, guitarra! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Oye, mi amigo Ariel Vargas! ¡Esta guitarra con Pedres! 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 ¡Esta guitarra! ¡Esta guitarra con Pedres! 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 El recuerdo de su abuela Era la luz de su guía Llorando en su agonía Deseo un mejor ni nacer Para no tener que ser Como un limonero infante Metido en un restaurante Viendo a los demás comer ¿Do you want anything? ¡Y ufa! ¡Sentimiento y tierra! ¡Sentimiento y tierra! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ay, morena! No más porque vine yo Porque son de la montaña ¡Ay, el amigo es Clopis! A veces cuando pregunto ¿Por qué no viven unidos? Con regaños me han prohibido Preguntar sobre el asunto Pero si vivieran juntos Para mí sería mejor Aunque sé que el amor No se compre en los juzgados Pero al estar separados Yo pago el precio mayor Se la guitarra de Dalí del Peñalba Dionisín de León Directamente de la parrillada Tradición Santella ¡Ataja! 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 Lo que pasa es que por estar hablando con el viejo Mañoso Se me olvidó el tema ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ataja! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias por ver el video!